El IBEX 35 ha registrado ganancias este martes con los datos de inflación en el foco de los inversores. El mercado intenta recuperar la calma tras la volatilidad de la semana pasada, aunque la tensión geopolítica puede suponer un lastre a corto plazo. Y es que los operadores descuentan también la incertidumbre en Oriente Medio. Estados Unidos se ha preparado para ataques importantes por parte de Irán o sus representantes contra Israel para esta misma semana. Por su parte, Ucrania continúa con su incursión en territorio ruso, que ha provocado el caos en la región de Kurs y ha debilitado la posición de Rusia en el conflicto. En Europa, el IPC final de España de julio ha confirmado que la inflación bajó al 2,8 por ciento por la caída en los precios de la electricidad y la moderación en la subida de los alimentos. Además, el índice CEU de sentimiento económico de Alemania se ha desplomado en agosto. Mientras, en Estados Unidos se ha publicado el índice de precios a la producción, aunque el dato clave llegará este miércoles con el IPC de julio.